Espacio Comprender las diferentes direcciones y niveles de un espacio Hola, mi nombre es Mariela Valdereñito Me dedico desde el año 2012 a la docencia en trabajos colaborativos e independientes Siempre desde la investigación del cuerpo En donde he trabajado para reconocer el autoconocimiento del cuerpo Desde nuestra historia motriz, desde nuestro intelecto, desde nuestro físico y desde nuestro lado espiritual Los quiero dejar invitados a este ciclo 4 cuerpos para la danza En donde vamos a trabajar diferentes ejercicios de exploración Para que tú puedas crear una guía hacia la creación del movimiento Hoy vamos a ver la cápsula 2, espacio Bueno, hoy día vamos a trabajar la cápsula del espacio Entonces voy a trabajar con este icosaedro Método que realiza Rudolf Laban para relacionar los planos, los niveles y 36 direcciones Esto se integra con algunas lanitas donde vamos a entender un poco más la forma como del icosaedro Pero me voy a quedar hoy día con esto Porque lo que me interesa que entendamos en esta cápsula Es que el cuerpo se relaciona con el espacio A medida que yo vaya entendiendo mi relación en el sentido de posesionarme en un lugar Voy a entender hacia donde mi cuerpo va dirigiendo el movimiento Entonces si nos damos cuenta tenemos el plano horizontal, sagital, el que atraviesa mi cuerpo Y el frontal, como si estuviera entre medio de dos paredes Y también tenemos los niveles, nivel bajo, nivel medio y nivel alto Entonces vamos a trabajar por medio de un masking Y vamos a marcar el piso para seguir trabajando La cruz nos permite ubicarnos en el espacio Y observar como el cuerpo se ubica entre sus direcciones Entonces ahora que tenemos nuestra cruz Que de alguna forma nos está direccionando el adelante, el atrás y los lados Me voy a poner en el centro de ella Me voy a quedar aquí un minuto Voy a observar las cuatro puntas de esta cruz Para tener conciencia del espacio Voy a empezar a relacionar que quiero llevar en la dirección Llevo mi pie hacia adelante, llevo mi pie hacia atrás, llevo mis abeces hacia el lado Y voy a estar jugando un buen rato relacionando estas direcciones Voy a pensar en las partes que quiero que vayan Me puedo cambiar de frente, no hay problema Y voy a llevar todas las partes que articulamos a estos puntos Las muñecas, los dedos, el hombro Los pies, las rodillas Voy a empezar a escuchar mi cuerpo ¿Qué me está proponiendo esta cruz? Esta cruz que me relaciona con las direcciones Y cómo de alguna forma el cuerpo empieza a encontrar un ritmo Una cualidad Se me olvidó de la parte alta del cuerpo, de la parte baja Y voy experimentando un momento acá Los invito a transformar un espacio Rellenando con diferentes objetos Los cuales nos permitan explorar e investigar Diferentes dinámicas con direcciones y niveles para el movimiento ¿Qué se usa en al gato? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.